hola estamos haciendo un spa para ir con pepino que se los puso ahí aquí hay comida y esta es la cocinera aquí está su computadora que la tengo aquí está el agua con pepino aquí está una torta y aquí se sienta el agua entre queso con una cerecita y aquí aquí hay aquí está toda la frutilla y esto es una cereza y estos son los papeles para limpiar y estoy poniendo un poco de de pepino aquí para que esté muy rico este este vaso de pepinillos y les decía hasta la próxima hasta la próxima les quería decir y les mando un beso y